Lo que les quiero informar es que ayer mismo nos reunimos con los vecinos del barrio de Arindabarra, tanto los vecinos y vecinas del barrio de Arindabarra como de San Martín. En ningún caso contemplan la posibilidad de que haya modificaciones en el proyecto de autobús eléctrico inteligente. Las y los vecinos de San Martín y de Arindabarra contemplan otra cosa que no sea la transformación de la actual línea periférica en autobús eléctrico inteligente. Y además es algo que por cierto hemos tenido posibilidad de contrastar esta semana con el propio Salvador Rueda, que como saben es el encargado de hacer la revisión del plan de movilidad sostenible. Y en este sentido hemos tenido la oportunidad de contrastar con él que la apuesta de transformación de la actual línea periférica en autobús eléctrico inteligente como la apuesta del ayuntamiento por la extensión del tranvía al barrio de Salburúa son apuestas que ya existen, que ya están programadas y que por lo tanto no tienen que estar sujetas una vez más a una nueva revisión de la movilidad en la ciudad, sino que son proyectos que estaban recogidos ya en el plan de movilidad sostenible o que están definidos ya desde hace varios años en Vitoria-Gasteiz y que por lo tanto ahora no procede a hacer una nueva revisión conforme al estudio que ya saben ustedes se está realizando para revisar el plan de movilidad sostenible. El plan de movilidad sostenible es el proyecto de aparcamiento que vamos a impulsar justo en la parcela contigua al Centro Sociocultural de Mayores del barrio de Aritna Barra. Es una parcela que en estos momentos es una zona verde, pero que lo que se plantea es la posibilidad de diseñar un aparcamiento de hasta 130 plazas. Por lo tanto, ayer lo que les presentamos es la alternativa de aparcamiento para el barrio de Aritna Barra que contempla la creación de 130 plazas en el entorno que les acabo de citar y que vienen a compensar la pérdida de 120 plazas como consecuencia de la transformación de la actual línea periférica en autobús eléctrico inteligente.